Medegrin 2030 es una apuesta del centro de conocimiento Cepienza y de la ciudadanía. ¿Cuáles son las acciones de Cepienza? Se basan en educación sensorial, ecología y emprendimiento. ¿Y cuál es la meta? Competir a la capital de Antioquia y al departamento para el año 2030 en un referente latinoamericano de sostenibilidad, inclusión e inteligencia territorial. Medegrin 2030 es una apuesta que busca transformar a Medellín y el Valle de Aburrá en el referente de sostenibilidad en Latinoamérica. En 10 años, la ciudad crecerá en tecnología y productividad. ¿Qué significa eso? Un sistema multimodal de metro totalmente alimentado por energías renovables, edificios, hoteles e infraestructura urbana con eficiencia energética, recolección de aguas lluvias, panelería solar, utilización de iluminación LED. Es un ahorro permanente de lo que es el uso y la huella de carbono. El proyecto asesora los grandes y pequeños proyectos de los ciudadanos y da soluciones transformadoras. Nosotros le solucionamos al habitante del día a día problemas sencillos, como por ejemplo, en tu casa, en tu negocio, cómo mejorar la recolección de aguas, cómo tener un uso eficiente energético, cómo reducir tus servicios públicos y cómo tener un ecosistema digital que te permita vender tus productos. Medegrin tiene como visión ser la primera plataforma latinoamericana de posicionamiento de ciudades con carácter sostenible, innovador, incluyente y con alto valor tecnológico.